¡Aquí comenzamos! 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 Y en esa luz me vende ilusión. Vivir en agua, soñando cada rato, eso es mi Señor. Siguiendo aquellas primas que pasan perdiendo el aire. Vivir en agua, soñando cada rato, eso es mi Señor. Llevando a los cielos, las ansias que encontrán, siempre enamoramos. Llevando a los cielos. Quiero morirme amor, quiero morirme amor. Quiero morirme amor, en los ojos muy claros, Jesús es mi Señor. Llevando a los cielos, las ansias que encontrán, siempre enamoramos. Llevando a los cielos, los cielos, las ansias que encontrán, siempre enamoramos. No voy a morir en la volación, lo que yo soy es mi alma, Jesús es mi Señor. Llevando al otro cielo, las ansias de encontrarlo, si es mi alma, amor. Yo vivo en la verdad. Uno de los grandes éxitos de cambio, morir, se enamoraron a dos del otro. ¿Cuántos de ustedes se habrán enamorado de la tranquila de Jorge Lluvri? ¿En algún baile de Matierzo? ¿O en algún baile de Villa Sabosa? Todo puede ser. Es el momento de centrar los ojos y vivir este momento con mucha emoción. Primero, porque es el segundo reencuentro de estos grandes músicos de nuestra ciudad que pasearon por toda la región llevando este mensaje de música de los rufinenses. Aquí están los Duques Negros, la voz de Eduardo en el segundo reencuentro y cuadragésimo, sexto aniversario de los Duques Negros. ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! del dolor, mi hijo no estaba girando, y un hombre no lo escuchaba, de las líneas de su mano voló, volvió, y fabricaba su casa con comensas de calcón, su grande video y un hijo, y el hijo me pidió, los tres que vieron un día, por un hombre no lo escuchó yo moré con él, yo grité con él, yo soñé, saludé y un hombre no lo escuchó solo la luz que tiene, un género no tengo dolor mi hijo no estaba girando, y un hombre no lo escuchó lo escuchó vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Un abrazo a los grandes éxitos de Alma y Vida. Bueno, el saludo de Alma y Vida estuvo discutido en Jorge Ioni. Esta noche lo estamos reviviendo aquí por los Jorge Negros. Yo les lo vengo a alto. Ustedes estarán acostumbrados a los que van a los bailes. Están bailando, disfrutando y muchas veces lo están haciendo con algunos músicos que están ejecutando. Y otros que no lo hacen porque tienen una banda de sonido grabado. Aquí todos los músicos que están en el escenario están ejecutando su instrumento como los viejos tiempos de... ¡Los Duques Negros! ¡Los cuidamos otra vez y supimos enseguida qué pasaba! ¡Los llamamos otra vez y salimos a buscar la madurada! ¡Los llamamos otra vez y salimos a buscar la madurada! ¡Los llamamos otra vez y salimos a buscar la madurada! Yo he soñado más y salimos a buscar la madurada. Yo he soñado más y más pensado que te tranquilizaba. El fracaso conquistado a ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo engasgando todo en nada Y espero despierto, la mañana durando el tiempo En la cama, llenando el espacio Con tu cara, cariño a cabo Mis manos en hielos, sin tu espalda, mi mente un infierno Sin tu cara, mis ojos salen a mi, la mirada, venta y limón Por las calles de mi vida, repescando la verdad, la mentira Y al cabo de un tiempo en cada esquina, le pongo a tu y yo una sonrisa Por el cabo de mi vida y como tu fruta preferida Escapando de mi suerte y a mi mismo vuelvo al punto de partida Y espero despierto, la mañana durando el tiempo En la cama, llenando el espacio Por mi cara, cariño a cabo, mis manos en hielo Sin tu espalda, mi mente un infierno Sin tu cama, mis ojos salen a mi, la mirada, venta y limón Por mi cara, cariño a cabo, mis manos en hielo En la cama, cariño a cabo, mis manos en hielo Sin tu cama, mis ojos salen a mi, la mirada, venta y limón Sin tu cama, mis ojos salen a mi, la mirada, venta y limón Sin tu cama, mis manos en hielo El éxito de la décima de la 80 El éxito de los que tal no pasa, venta y limón Qué lindo que ven aquí adelante No puedo ver la gente que está sentada Pero todos ustedes disfrutando de lo que enseñamos Ver gente joven, gente que han estado en muchos bailes Los recuerdo, dónde estaban los duques Y hoy disfrutando de este momento Un momento que a lo mejor, no sabemos cuántas veces vamos a ver un recuerdo de los duques Hoy, vívanlo Pero yo no he escuchado aplausos Muy pocos aplausos Yo creo que merecen, no creo que es El aplauso de toda la gente que me está acompañando esta noche Esta noche, el segundo recuerdo Ay, Eduardo, Eduardo, te ha acompañado gente a vos Y me parece que es la primera vez que te está viendo cantando en la mesa, ¿no? No, no, señora No quiere verte cantar más Pero hay gente en la mesa que hace muchos años no debería cantar Nada, le voy a decir que casi nunca Bueno, es la primera vez La primera vez Ese chico bueno Ahí va un tema con ellos, ¿eh? La ducha, ahí chava Ese chico bueno que está en los años Que no sabía lo que hacía el rubino Esto es lo que hacía el rubino Con los duqueleros Ahí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí está, ¿no? ¡Muchas gracias! 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 Y con qué puedo seguir, de dónde serán Y cuando viva esa revista, para que no se va a curar Con mi marcha, yo iré a la hora de ganar Con mi marcha, yo iré a la hora de ganar Con mi marcha, yo iré a la hora de ganar Con mi marcha, yo iré a la hora de ganar Con mi marcha, yo iré a la hora de ganar Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Bueno, allí le hemos dado Bravo 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 Bravo